El siguiente ponente es don Juan María Pérez Pérez. Nos presentará otra de las figuras míticas de la historia militar extremeña a caballo entre los siglos XV y XVI, Diego García de Paredes, el Sansón de Extremadura. Juan María Pérez es graduado en Geografía e Historia por la UNED, con mención especial en el área de Historia, máster universitario en formación del profesorado de enseñanza secundaria y bachillerato y doctorando de la UNED en el Departamento de Historia Moderna con la línea de investigación de la monarquía hispánica. Es coautor del libro Cuba y Filipinas, la guerra que no se podía ganar y que nunca se tenía que haber perdido, en la parte referente a la isla de Puerto Rico. Y ha participado en diversos congresos y simposios, como el Congreso Internacional de la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar, Madrid, 2017. Segundo, Simposio Internacional para Jóvenes Investigadores Extremadura y América, Trujillo, 2018. Sexto, Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Militar, en Granada, 2019. O los congresos para jóvenes investigadores de la Universidad de Málaga y Salamanca, también en 2019. Esta tarde nos presentará la figura de un militar extremeño en plena época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, que vivió en primera línea lo que se conoció después como la Revolución Militar. Juan. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, ahora sí. Perdonen. Buenas tardes a todos. Como iba diciendo, me gustaría empezar agradeciendo a la Asociación Histórico Militar de Extremadura la organización de esta jornada y la aceptación de la ponencia que les vengo a relatar esta tarde hoy aquí. Como ven, en el título vamos a hablar de Diego García de Paredes, el Sansón de Extremadura. Para empezar, lo que me gustaría es dibujar un poco el contexto histórico en el que nos vamos a mover y en el que se va a desarrollar la etopeya de este personaje. Nos vamos a desenvolver en este paso de la Edad Media a la Moderna, en el que vamos a señalar tres hitos fundamentales que van a caracterizar este periodo de transición entre una edad y otra. Lo primero será la toma de Constantinopla por Mesmé II, el 29 de mayo de 1453, cuando Mesmé II arrebata la ciudad de Constantinopla al onceavo paleólogo, que va a suponer el paso y la entrada de la artillería, de la presencia de la artillería en los escenarios europeos. Algo que no se conocía hasta ese momento. Habían resistido durante muchísimo tiempo a la ciudad de Constantinopla frente a los embates turcos. Y cuando Mesmé II planta la gran bombarda turca frente a los muros de Constantinopla y la bate y consigue rendirla, va a ser un hito fundamental en la historiografía de ese paso de la Edad Media a la Moderna. Y va a ser un punto de inflexión, sobre todo en el campo de la poliorcética y la emunatoria de la época. Otro elemento importante que hay que señalar en este paso de transición de una edad a otra es la importancia que va a desarrollar la infantería en el campo de batalla frente a la caballería. La campaña del Exnano en 1176 va a ser una de las fundamentales, cuando Federico I Barbarroja se ha derrotado por la Liga de Lombardía, demostrándose la superioridad en el campo de batalla de esos cuadros de infantería frente a la caballería que empezaba ya a perder importancia en este panorama bélico. Y luego ya en el contexto de la Guerra de los Cien Años, en las jornadas de Crecy y de Angicourt, van a ser también fundamentales y va a quedar patente cómo esa caballería va a perder importancia y va a perder potencia de ataque frente a las armas arrojadizas. Y van a surgir dos cuerpos fundamentales de infantería, que van a ser los esguízaros suizos y los langenetes. En un primer momento, estos esguízaros serán el cuerpo de infantería de élite que surja en ese afán de independencia de Suiza después de la caída del imperio de Carolingio en la IX centuria. Y van a caracterizarse por implementar la alabarda, la pica, frente a esa fuerza arrolladora que va a ser la caballería y va a ser determinante para finalmente aclarar que la infantería va a ser la que va a imponer el dominio en el campo de batalla frente a la caballería que quedaba un poco más denostada. Y el problema de estos esguízaros va a ser que no van a saber adaptarse a esas armas de fuego que empezaban ya a aparecer, pero cosa que sí que van a hacer los tudescos langenetes. Los langenetes, en sus cuerpos, que van a ser, a uso y semejanza de los esguízaros, iguales, idénticos, van a tener sus alabardas y van a ofrecer un cuerpo erizado frente a las fuerzas de la caballería. Van a introducir también la arcabucería en sus cuadros y van a tener, además, una versatilidad de armamento que los esguízaros no tenían. Van a perfeccionar los langenetes, esa forma de combate que los esguízaros suizos ya estaban desarrollando en el campo de batalla. Y también vamos a tener en cuenta esa evolución de esta infantería en unas primeras coronerías del gran capitán, fundadas en 1503, y cómo esas coronerías van a ir evolucionando hasta su punto culmen, que van a ser los tercios españoles creados por Carlos I en 1536 con esa ordenanza de Génova. Así que, teniendo en cuenta este panorama general de ese paso de la Edad Media a la Moderna, que es en el que se va a desarrollar Diego García de Paredes, vamos a pasar ya a adentrarnos en lo que va a ser la etopeya de Diego García de Paredes como tal. Ya decía Miguel de Cervantes, en el ingenioso sítalo con don Quijote de la Mancha, como se puede leerle ahí, que es «un viriato tuvo lusitania, un César Roma, un Aníbal Cartago, un Alejrando Grecia, un conde Fernán González Castilla, un Cid Valencia, un Gonzalo Fernández Andalucía, un Diego García de Paredes Extremadura». Ya se aventura que Diego García de Paredes va a ser un personaje importante dentro de este periodo bisagra entre la Edad Media y la Moderna, desempeñando una serie de características militares y va a participar en una serie de campañas, como vamos a ver a continuación, muy importante. Diego García de Paredes hay que destacar que va a estar dotado de una lealtad a toda prueba, incluso a costa de su propia vida. No va a dudar en poner en peligro su integridad física si él, considerándolo como tal, cree conveniente intervenir en algún conflicto o en alguna resolución de alguna batalla, poniéndose su vida por delante frente a sus camaradas y a sus compañeros. Y, además, también va a tener un temperamento muy explosivo, una inaudita violencia, una descomunal fuerza y un desprecio absoluto por la muerte. Le va a dar igual todo. Él, con tal de vencer en una batalla o de demostrar su valía en el campo de batalla, va a hacer todo lo posible y no le va a temblar el pulso ante eso. De hecho, uno de los principales acontecimientos de su vida cotidiana que atestigua esa descomunal fuerza es que su madre, estando convaleciente y necesitando asistencia religiosa, ante la negativa del sacerdote de Trujillo, Diego García de Paredes, no va a dudar un segundo en ir a la Iglesia, arrancar la pila bautismal, llevarla con sus propias fuerzas hacia donde estaba su madre convaleciente en su casa y, una vez utilizada, la devolvió a la Iglesia y no tuvo ningún problema en realizar unos actos de fuerza descomunal como ésta. Por tanto, podemos decir que Diego García de Paredes va a ser el más sobresaliente de los coroneles del gran capitán, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo este personaje extremeño de nuestra tierra va a desempeñar sus funciones militares como condotiero en las guerras italianas. Y, antes de eso, vamos a conocer un poco la vida de Diego García de Paredes. Sabemos que nació en Trujillo, en torno al 30 de marzo de 1468, que pertenecía a un noble enilaje, ¿vale?, pertenecía a los delegadillos y los altaminanos de Valladolid. Además, también tenía un manejo muy ducho en las armas y sabía leer y escribir. Estaba versado en el arte de la lectura y de la escritura y también del manejo de las armas desde muy temprana edad. Y, movido por su ímpetu y por su carácter beligeroso, no va a dudar en 1496 partir a las Italias para participar en las guerras que ya se estaban librando. Pero Diego García de Paredes se va a encontrar con un programa de guerras estancadas en las que no va a conseguir introducirse por la vía militar de la forma que él querría y sus pasos los van a llevar a Roma. Y en Roma va a protagonizar otro de sus episodios de demostrar la fuerza y la bruteza de este personaje. Y es que en uno de sus paseos por Roma se va a ver enzarzado en una pelea callejera con unos 20 italianos y él, armado simplemente con una barra de metal, va a hacer frente a todos estos enemigos y se va a deshacer de ellos lisiando a algunos, estuyendo a otros, va a provocar la huida de otros muchos. Y esto va a ser observado por el papa, Alejandro VI Borgia, que no dudará, ante observar este episodio, en nombrarlo como guardia personal y, además, nombrarlo después capitán el 24 de enero de 1497, prácticamente poco más de un año después de que llegara a la Italia, como capitán de sus tropas. Bajo el liderazgo de Alfonso VI Borgia y ya participando en asedios importantes como el de Montefiascone y, venciendo a Ludovico Esforza en el milanesado, Diego Mercedes Paredes va a demostrar que tiene unas dotes militares superiores a las de cualquier otro compañero de armas que podría tener. En estas guerras italianas también va a marchar junto a César Borgia sobre la Romaña y, luchando bajo su estandarte, va a participar en la toma de Ímola, de diciembre de 1499, y, además, también en la de Forli en enero del año siguiente, demostrando una gran valía en el combate, derrotando después al conde de Urbino, aquí teoblado de Montefeltro. Y en esta campaña militar, movido por la euforia del combate y de la batalla que a él tanto le entusiasmaba, va a proclamar unas máximas, unas arengas a sus soldados, nombrando a España, como vemos aquí, como glosa López de Vega, diciendo «Corriendo va la campaña, con ira sobreve y extraña, y sirviendo espada en mano al pontífice romano, va diciendo España, España». Y esto fue interpretado como un acto de traición de cara a la servidumbre que le profesaba al papa. Y fue denunciado por César el romano, entendiendo que no entendía el porqué Diego García de Paredes, si servía al papa, tenía que gritar «España, España», si por quien estaba luchando era por el papa. Y lo denunció. Tanto es así que entró en combate a muerte en un duelo con César el romano y, habiéndolo derrotado, este pidió clemencia. Pero Diego García de Paredes, como pueden suponer, no iba a concedérsela a César el romano, y así que lo desoyó y lo decapitó. Y por este agravio fue apresado por César Borgia y Diego García de Paredes, movido por la ira del momento y de su contrariedad ante esta situación, se fugó. Consiguió fugarse y entró al servicio de la fuerzas contrarias a las que estaba sirviendo, vengándose de esta ofensa papal que él consideraba que había sido una gravia hacia su persona. Pero lo que son la vida del condotiero y de los mercenarios de la época, al final se reencontraría con las fuerzas papales y volvería al servicio del gran capitán, de Gonzalo Fernández de Córdoba. Después de estas campañas, como condotiero en las Italias, va a participar también en jornadas militares, tanto en el Jónico como en el Adriático, ya al servicio del gran capitán, de Gonzalo Fernández de Córdoba. Por aquel entonces, Baraceto II había puesto en jaque a Venecia, bloqueando el estrecho de Tarento con sus navíos. Y la República de Venecia, asfixiada, por tanto, por vía marítima, lo que va a hacer es pedir ayuda. ¿Y a quién va a pedir ayuda? Va a pedir ayuda al papado y va a pedir ayuda también a los redes católicos. Serán los redes católicos los que decidan prestar auxilio a esa Venecia, que estaba asfixiada por Baraceto II, y enviaría un contingente liderado por el gran capitán. El desembarco de la Armada española se produciría en Cefalonia, el 8 de noviembre del año 1500. Y en estas fuerzas estaría ya también Diego García de Paredes, luchando ya al servicio del gran capitán. Se produciría en esta campaña el asedio a la fortaleza de San Jorge. Y, defendiendo la plaza, estarían las fuerzas contrarias que Diego García de Paredes lucharía en este asalto. El gran capitán lograría emplazar sus piezas artilleras en un padrastro que dominaba la fortaleza. Y aquí también tendremos que señalar la participación de Pedro Navarro, que, con una labor de mina, conseguiría derrumbar uno de los lienzos de la muralla que defendía el castillo de San Jorge y se produciría finalmente el asalto. En este sitio de la fortaleza de San Jorge, los genízaros turcos, que eran los que defendían la fortaleza, la tropa de élite, por así decirlo, del ejército contrario, utilizaban una serie de ingenios y de mecanismos un tanto peculiares que se llamaban lobos, que eran unos ganchos con los que ellos se servían, tanto para inutilizar elementos poliorcéticos de tipo de asalto, como pueden ser arietes, levantando con esos ganchos el ariete e inutilizándolos, e incluso también se servían para agarrar algunos soldados y elevarlos y golpearlos contra el muro o tirarlos desde las alturas. Y, casualidades de la vida, uno de estos lobos agarró a nuestro Diego García de Paredes. Pero Diego García de Paredes, por supuesto, se agarró al gancho, subió, aprovechó el alzamiento de estos genízaros que lo subían para tirarlos y consiguió acceder al muro que estaban defendiendo los genízaros. Se enzarzó en un combate a muerte contra ellos, consiguió resistir en uno de los emplazamientos de la fortaleza interna, hasta que finalmente fue rendido por sed y por hambre. Lo apresaron, porque consideraron que Diego García de Paredes podría ser un elemento muy importante a la hora de intercambiarlo por prisioneros. Pero ese fue su grave error, ya que Diego García de Paredes, si ya se había fujado de las prisiones de los Borgia, también se va a fugar, por supuesto, de esta fortaleza. Entonces, en un arrebato y en un descuido de las tropas enemigas, él consigue librarse de la prisión a la que se había sometido y aprovechó el asalto final que estaban protagonizando las fuerzas del gran capitán para unirse de forma interna y provocar ese estado de alarma y de pánico y de desconcierto desde el interior de la fortaleza para, en una combinación de esfuerzos, poder rendir la plaza de San Jorge. Va a participar también en las campañas de Nápoles y en el desafío de la Barleta, que va a ser uno de los elementos más importantes de la etopeya de Diego García de Paredes. Finalmente, se reincorporará, después de unos años de descanso, en los ejércitos del gran capitán a partir del verano de 1501. Vuelve otra vez a formar parte de las tropas del gran capitán. Va a participar en las jornadas de Seminara y también en las importantes de Ceriñola, que también va a participar ahí Diego García de Paredes. Y en estas jornadas se va a producir el desafío de la Barleta. ¿Qué fue el desafío de la Barleta? Pues esto fue un acontecimiento, un hito histórico que se produce, una curiosidad, y es que los franceses en estas jornadas dijeron que no había caballero ni español ni italiano, que a ellos les igualaran en combate. Y esto se entró muy mal en las tropas españolas e italianas, que estaban luchando contra ellos, que llevaban ya las jornadas de Seminara y Ceriñola a las espaldas y habían sufrido bastante, y entre ellos Diego García de Paredes, que había también resultado herido en esta jornada y se encontraba con el ánimo un poco enardecido en contra de estos franceses que decían que no había caballero que los igualara. Total, que acordaron un encuentro, 11 caballeros franceses contra 11 caballeros del ejército enemigo. Y a la cabeza de estos 11 españoles italianos, iba Diego García de Paredes. Se enzasaron en combate y los caballeros franceses consiguieron desmontar a Diego García de Paredes, se le rompió el asta, su lanza, fue desarmado, pero ante la fuerza y la rebuconería de Diego García de Paredes no se rindió, por supuesto, y la empeñó a pedradas contra los caballeros que quedaban. Y junto con los otros compañeros consiguieron que estos 11 caballeros franceses se retiraran, pero los jueces dieron un empate. Pero bueno, ustedes ya saben que, bueno, habiendo intervenido Diego García de Paredes y habiendo provocado esta huida en desbandada de los caballeros franceses, pues atribuyámonos el mérito de haber salido vencedores de esa contienda. Y también va a participar en la jornada del Puente de Garellano, otro hito importante en la etopeya de Diego García de Paredes. La batalla de Garellano, como ven ahí, fue una serie de movimientos de las tropas del gran capitán en contra de las francesas. Y en ese puente de pontones que se señala ahí va a ser uno de los principales accesos que se van a establecer de forma artificial para poder seguir con la contienda. Este puente de pontones estaba en punto muerto, no se producían ni avances ni retrocesos ni de unas fuerzas ni de otras. Iba a ser Diego García de Paredes el que ha armado con su mandoble y ante lo que parece ser un incentivo del gran capitán que le dijo como que el puente todavía parece que no lo controlamos o hay que ver que no hemos sido capaces todavía de cruzarlo. Esto como que le levantó a Diego García de Paredes la cosa como diciendo que no, eso vamos a ser capaces de pasar por aquí. Y entonces él se plantó con el mandoble ahí y fue derrotando a todos esos franceses que intentaban asaltar el puente de pontones y él defendía la posición a la que luego se añadieron sus compañeros de armas y provocaron que se alzaran con la victoria y finalmente se firmara el tratado de León el 11 de febrero de 1504 en el que se ponía fin a estas guerras ya de Nápoles. Finalmente vamos a ver las últimas aventuras y la muerte de Diego García de Paredes. Va a participar bajo las órdenes del cardenal Cisnero, va a participar en esas jornadas para conseguir la capitulación de Mazalquivir en 1505. Va también a participar como soldado bajo el virrey Juan de la Nuza y va a protagonizar actividades de Corso hasta finales de 1508. Con Cisneros también va a conseguir la toma de Orán en 1509. Con Massimileno I va a participar en la liga de Cambrai y la defensa de Verona entre los años 1509 y 1510. Y junto a Pedro Navarro, personaje importante que luego compararemos con Diego García de Paredes llegado el momento, va a participar también en la toma de Bujía, en el saqueo del Trípoli y va a conseguir también el vasallaje de Árgel y de Túnez en el año de 1510. Y bajo el papa Julio II va a participar también en la Liga Santa en la Batalla de Rámena en 1512. También va a participar en la jornada de la Batalla de Vicenza en 1513. Y va a entrar también en la órbita que va a rodear a Carlos I. Va a peregrinar con él a Santiago de Composté en el año de 1520. Y también va a participar como soldados y fuerzas leales al rey, al monarca, en las comunidades y en las germanías que van a producirse en 1521. Tanto es así que Carlos I lo va a nombrar con la condecoración de la espuela dorada como caballero insigne de acompañamiento militar a Carlos I. Y lo va a acompañar incluso en el regreso a Extremadura y va a ingresar en el séquito de Carlos V, que va a acompañarlo a la conferencia que va a tener con Clemente VII en Bolonia. Y aquí va a ser donde nuestro Goliat va a encontrar a su David. Y es que Diego García de Paredes, a pesar de todo lo que hemos visto, de todas las participaciones en las grandes batallas, no va a morir a manos de una espada enemiga ni en un asalto armado a la desesperada, sino que va a morir por participar o por intentar participar en un juego de niños. Y es que Diego García de Paredes, en Bolonia, va a ver a unos chavales jugando a un juego de una pelota, con unos palos que había que alcanzar en ciertas alturas. Y Diego García de Paredes se va a ver retado por estos chavales. Y en una cabalgada, para participar en este juego, Diego García de Paredes va a caer del caballo, va a golpearse en la cabeza y va a ser lo que le produzca la muerte pocos días después. Va a ser en este lecho de muerte cuando Diego García de Paredes recoja todas estas memorias en unos legajos particulares, que luego van a ser recogidos por Hernando de Pulgar, que van a luego ser incorporadas en las crónicas del Gran Capitán, que es donde están recogidas toda esta etopeya de Diego García de Paredes. Finalmente, vamos a ver ahora, a continuación, cómo García de Paredes va a ser esa transición, ese caballero de transición, entre el caballero medieval y el guerrero moderno. Vamos a comparar para ello el código de caballería, que era lo que decía, ¿vale? Un caballero tenía que ser, en la Edad Media, de noble cuna, haber servido como paje o escudero y haber prestado algún tipo de juramento a un señor. Y las virtudes caballerescas eran, como ven ahí, la fe en Dios, el valor, la nobleza, el honor, la lealtad, la defensa del débil, la justicia, la templanza, la generosidad y la humildad. Diego García de Paredes, vamos a ver, que no había servido como paje o escudero en su vida. Recordemos que él era de noble linaje y que había sido instruido en las artes de la guerra, en el manejo de las armas y sabía leer y escribir. No va a prestar juramento al estilo del código caballeresco, como lo conocemos como tal. No va a desempeñar una característica de valor en sí mismo como voluntad de hacer lo correcto o lo justo, sino que se va a ver movido por el ímpetu del momento o por lo que le dictara el corazón o el músculo de la situación en la que se viera inmerso. No va a defender al débil, él va a anteponer siempre su beneficio por encima del resto, aunque, como veíamos al principio, él antepusiera su vida frente a la de los compañeros, pero no va a ser en defensa del débil, sino es porque él lo consideraba lo honrado o la lealtad que le dé, pero no era una defensa del débil como tal. Tampoco va a tener el sentido de la justicia, a muerte cuando fue denunciado por el capitán de los Borgia, que lo va a desollar y lo va a decapitar. Y tampoco va a tener un sentido de la justicia como lo conocemos y tampoco en relación con el sentido de la caballería, porque va a anteponer sus propios intereses por delante de cualquier otro asunto. Tampoco va a tener templanza, porque, como ya hemos visto, el arrojo y el ímpetu de Diego García de Paredes va a ser lo que marque sus actividades en la vida. Y, por supuesto, la humildad queda arrollada por la arrogancia de este personaje. Sí que es un personaje que fue de noble cuna, va a tener una firme creencia en Dios. Es del linaje noble, como recordamos. Va a tener un gran honor, sirva a quien sirva, tanto en su etapa de condotiero o de mercenario, como luego ya asentado con el gran capitán. Va a demostrar una gran lealtad en las fuerzas en las que sirva y va a ser de gran generosidad. A pesar de todo este ímpetu que hemos visto, va a ser generoso tanto con sus padres como con sus camaradas, con sus conmilitones. Y, por tanto, estamos ante una figura que va a enfrentarse entre esa individualidad de la Edad Media y el combate en formación de los tercios españoles, que se fraguarán, ya como hemos visto, con Carlos I. Va a ser ese caballero de transición, como aquí estamos señalando, entre esos dos periodos. Y ahora, por último, me gustaría hacer un ejercicio comparando, aplicando el método que utiliza en las vidas paralelas en Plutarco. Y es que vamos a comparar a Diego García de Paredes y a Pedro Navarro, que van a ser dos personajes que van a ser coetáneos. Pedro Navarro es un roncalés que va a alistarse, a enrolarse en las fuerzas de los redes católicos para participar en la toma de Granada por primera vez. Y su figura es muy importante en la poliorcética moderna, ya que va a introducir la guerra de minas. Va a ser el primero que utilice las minas en las jornadas de Sarzanello, en Italia, y luego la va a aplicar también, como hemos visto, en la rendición de la fortaleza de San Jorge. Junto a García de Paredes va a participar en campañas militares y en eventos belicosos, como va a ser Cefalonia, Canosa, Ceriñola, Garellano, Orán, Bujía, El Trípoli y en la Liga Santa. Pero va a discrepar de la figura de Diego García de Paredes en algunos asuntos. Y es que va a ser el origen, por ejemplo. El origen de Diego García de Paredes, como hemos visto, va a pertenecer a la baja nobleza. Y Pedro Navarro es de origen humilde. En su oficio, Diego García de Paredes pertenece al cuerpo de infantería. Y Pedro Navarro va a ser ingeniero militar. Y en cuanto a su lealtad, obviando el periodo de mercenarios que van a desempeñar ambos y en los que van a coincidir, la gran lealtad que va a procesar Diego García de Paredes va a estar siempre del lado del gran capitán, frente a Pedro Navarro, que aunque sí que luchó y desempeñó su oficio bajo la monarquía hispánica, finalmente va a pedir licencia para luchar junto al rey de Francia. Y ante la pasividad o la indiferencia con la que se le trató a la hora de pedir esa licencia, como le dijeron, de hecho, el rey Fernando II le dijo que él era libre, que podía irse si quería y que no había ningún problema. Entonces, él se lo tomó un poco a lo personal y decidió finalmente estar bajo las órdenes de Francia. Sin nada más que añadir, espero que le resulte interesante la ponencia y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.